Le damos paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Pablo Dávalos, analista economista, con quien vamos a dialogar sobre la Asamblea que busca dejar sin efecto el acuerdo del gobierno con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Buen día, economista. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días y muchas gracias por la gentil invitación. A usted, economista. Bien, como mencionaba previamente, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, aprobó a finales de julio un informe que recomienda al Pleno que declare ilegítima la deuda contraída con el FMI. Esto ha generado tantos rechazos como aprobaciones por parte de la ciudadanía y analistas de economía. ¿Cuál es su análisis que recomienda esta mesa legislativa? Bueno, en primer lugar, indicar que siempre y en todo momento hay que obedecer a la Constitución y a las leyes porque eso establece un ordenamiento jurídico y eso establece el cauce en virtud del cual el ordenamiento jurídico permite solucionar problemas, arreglar acuerdos y, en definitiva, construirnos como sociedad. El numeral 5 del artículo 419 establece que la Asamblea Nacional tendrá la obligación de ratificar o denunciar cualquier tipo de acuerdo internacional que altere de manera sustancial el Plan Nacional de Desarrollo a instancias financieras internacionales. En consecuencia, lo que hace la Asamblea Nacional es cumplir con la Constitución, cumplir con la ley. En ese sentido, también es la primera vez que se realiza una evaluación de los acuerdos con el FMI. Hay que indicar a la ciudadanía que el país tiene tres acuerdos con el fondo. Un acuerdo suscrito en marzo del año 2019 que finalmente provocó las movilizaciones sociales de octubre de ese año que fue cancelado por el FMI. Otro segundo acuerdo por 6.500 millones de dólares que se suscribió en octubre del año 2020 y ese acuerdo aún no ha sido evaluado por la sociedad. No sabemos qué pasó con el acuerdo por 27 metros. 6.500 millones era el acuerdo más grande del FMI para sus países, únicamente superado por el acuerdo con Argentina de 45.000 millones de dólares. Y el tercer acuerdo que se acaba de suscribir en mayo de este año. En consecuencia, lo que la Asamblea ha hecho es cumplir con la Constitución. Si la Constitución dice que la Asamblea tiene que pronunciarse, entonces hay que pronunciarse los dos anteriores acuerdos, lamentablemente la Asamblea de ese entonces por diferentes circunstancias no pudo hacerlo, pero esta vez es una oportunidad. Uno, para evaluar las consecuencias de ese acuerdo y dos, para cumplir con lo que dice la Constitución. Economista, ahora usted mencionaba un poco el argumento que también es el mismo del Pleno, bueno, más bien de la mesa legislativa, de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social. Y es que este programa de crédito con el FMI que hizo el gobierno es un tratado internacional. Ese es el argumento que planteó el informe. Y como tal, debió ser aprobado primero por la Asamblea, como usted menciona. Sin embargo, el programa SAF, que es este tipo de programa que hizo el gobierno con el FMI, al que accedió el gobierno de Novoa, es el número 23 para Ecuador. Es decir, si bien no se mencionaba en el 2019 y también durante el gobierno de Guillermo Lazo, antes ya hubo otros acuerdos con el FMI, y sin embargo no hubo esta revisión por parte de la Asamblea. Es decir, en ninguno de ellos se requirió la aprobación de la Asamblea. Entonces, ¿qué cambia ahora? Sí, lamentablemente, a pesar de estar cobijados por el mismo texto constitucional durante el año 2019, durante el año 2020, y hasta el día de hoy la Asamblea lamentablemente no ha podido evaluar, no ha podido pronunciarse, a pesar de que existe la obligatoriedad por parte de la Asamblea Nacional de pronunciarse. ¿Qué es lo que pasó en el año 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno? Que Lenín Moreno dijo que el acuerdo con el FMI es un acuerdo de deuda y no es un tratado internacional. ¿Qué es lo que hace la Asamblea del Día? Ahora, actualmente, la Asamblea actualmente dice que el acuerdo con el FMI independientemente que sea considerado un acuerdo de crédito altera el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso cae dentro del numeral 5 del artículo 19. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos asambleas que estuvieron dedicadas, creo yo, que por la coyuntura política que vivía el país, a otros aspectos, y ahora tenemos una nueva asamblea que, en cambio, pone el acento sobre lo que tiene que cumplir como asamblea. Esto significa que el acuerdo SAF tiene que ser conocido por la sociedad. Son 4.200 millones de dólares, 4.000 millones exactamente, que tienen que destinarse de acuerdo al cumplimiento de cambios legales, de cambios procedimentales en la política económica y, sobre todo, en la política fiscal. ¿Esos cambios están de acuerdo con la Constitución? ¿Todo lo que ha realizado el FMI desde el año 2019 y 2020 ha contribuido al desarrollo del país y la evaluación que hace la Asamblea Nacional es que la aplicación de las recetas o la aplicación de las políticas del FMI nos ha llevado a una situación económica muy difícil, muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar con crecimiento económico los acuerdos del FMI. Por ejemplo, para este año, el FMI considera que el país tiene que reducir su PIB en dos puntos. Eso es lo que está prescrito en la Carta de Intención, una reducción del PIB en dos puntos. Eso se conoce con el nombre de consolidación fiscal. El FMI aspira a una reducción de 5,5 puntos en el tiempo que dure el acuerdo, que son cuatro años. Y se empieza con este año con una reducción del 2%. Justamente por eso tenemos un débil crecimiento. Justamente por eso no hay empleo. Justamente por eso no hay inversión ni pública ni privada. porque el FMI ha considerado una reducción para este año de alrededor del 2%. ¿Qué dice la Asamblea Nacional? ¿Vamos a reducir el PIB del 2% y vamos a reducirlo los próximos cuatro años hasta alcanzar la meta de reducción del PIB del 5,5% conforme quiere el FMI o es necesario evaluarlo y sobre eso pronunciarse la Asamblea Nacional? Entonces, es una discusión pertinente porque si finalmente se denuncia en la Asamblea Nacional el país tendrá que devolver esos créditos, cortar de antemano este acuerdo con el FMI y dar vuelta atrás a las políticas que el FMI ha aplicado en lo que va de este año para empezar un proceso de crecimiento económico. Economista, usted inicialmente había mencionado lo que ocurrió en 2019 y hablando un poco de esto, en este año que fue lo de que el expresidente Lenín Moreno pidió a sí mismo un acuerdo con el FMI, la Corte Constitucional ya se pronunció, ya se había pronunciado sobre esto porque un colectivo había demandado este acuerdo por lo mismo de que era inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que no era inconstitucional, es decir, que se había revisado y por lo tanto ellos no tenían por decirlo así la jurisprudencia, por lo tanto no era inconstitucional ya que era un acuerdo entre ni siquiera dos países ya que el FMI es un organismo de las Naciones Unidas, es decir, no es entre dos países como tal sino es de un multilateral, entonces no englobaba esta parte de inconstitucional. Sí, el colectivo que presentó la demanda de inconstitucionalidad lo hice yo, fui yo el que presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Carta de Intención de 2019 y efectivamente la Corte Constitucional negó el pedido de inconstitucionalidad de esa Carta de Intención y se había de demostrar después que finalmente tuve razón porque se provocaron cambios que son inconstitucionales por esta Carta de Intención. Te pongo un ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados son, si tú quieres o gozan de justamente un estatuto de autonomía constitucional la seguridad social también consta de un estatuto de autonomía constitucional al igual que las empresas públicas finalmente el Fondo Monetario diseñó un conjunto de reglas un conjunto de intervenciones que fracturaban el estatuto de autonomía y el día de hoy todo lo que es el régimen autonómico del país perdió la autonomía que tiene con respecto al gobierno central y que está definida en la Constitución en el artículo 238 de la Constitución asimismo se indicó que la Carta de Intención iba a provocar muchos problemas de asignación de recursos iba a provocar bajo crecimiento económico e iba a impedir la inversión pública como efectivamente sucedió la inversión pública cayó a sus niveles más bajos durante el año 2020 2021 hasta la presente fecha y ahora el Fondo Monetario en su nueva Carta de Intención aspira a que la inversión pública del gobierno central sea prácticamente de cero y convierte esta vez a los gobiernos autónomos descentralizados en variable de ajuste mira tú precisamente por la Carta de Intención por ejemplo el gobierno se había negado a otorgar la garantía soberana a un conjunto de gobiernos autónomos descentralizados porque eso sube el techo de la deuda y esa es una condicionalidad del Fondo Monetario Internacional en consecuencia creo yo que lo que tiene que hacer la Asamblea es cumplir con la ley y la ley es absolutamente clara ¿qué dice la ley? la ley dice que si hay por parte de las instituciones financieras internacionales afectaciones al Plan Nacional de Desarrollo finalmente tiene que revisarse finalmente la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse independientemente que sea considerado como un tratado internacional ¿por qué? porque se cumple con lo que establece los tratados internacionales que se denomina Pacta Sum Servanda es decir la obligatoriedad de cumplir las prescripciones que el Fondo Monetario diseña en esta carta de intención por eso la Asamblea está cumpliendo pues cumpliendo con lo establecido en la Constitución y si se cumple eso finalmente el gobierno habrá dado creo yo no más el gobierno sino el Estado ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional habrá dado un paso importante para garantizar la vigencia de la Constitución en el orden jurídico nacional economista y ya un poco para cerrar la entrevista entonces si realmente la Asamblea lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución de aprobarse este informe en el Pleno aún no se desconoce cuándo será pero en el caso de que el Pleno apruebe este informe y pase a la Corte Constitucional para su revisión es decir la Corte deberá declararlo inconstitucional efectivamente la Corte deberá declararlo inconstitucional pero claro hay el riesgo que la Corte esta vez haga lo mismo que hizo en el año 2019 es decir diga que no es constitucional y esto permita la aplicación del Fondo Monetario lo que significa que la resolución del acuerdo con el Fondo Monetario estará en los electores estará en las urnas los electores tendrán que votar por opciones políticas que se declaren en contra y que cierren este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como ya lo hizo el país en el año 2005 no cuando hubo la caída de Lucio Gutiérrez y el nuevo equipo económico finalmente logró salir del acuerdo del Fondo Monetario o cuando lo hizo durante el periodo 2007 2017 cuando se pidió al Fondo Monetario y al Banco Mundial que salgan del país para poder nosotros ejercer la soberanía económica y recuperar el tablero de mando de la economía nacional entonces hay dos opciones que la Corte Constitucional se apegue a la Constitución y dictamine que ese acuerdo finalmente si cambie el Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia su aplicación altera el orden jurídico nacional o que la Corte Constitucional se ratifique en su decisión de 2019 y que finalmente continúe la aplicación del programa de ajuste del Fondo Monetario durante todo este año hasta que los electores en febrero del próximo año decidan romper con el Fondo Monetario y voten por un gobierno que decida romper con el Fondo Monetario y ¿por qué romper? porque es la única forma de recuperar la soberanía económica es la única forma de recuperar el tablero de mando de la economía recuerda que con esta carta de intención en el tablero de mando de la economía está el Fondo Monetario no está el país es el Fondo Monetario el que establece la direccionalidad el tiempo la parsimonia como ellos denominan de la imposición de políticas de ajuste si nosotros logramos recuperar ese tablero de mando entonces ya podemos rediseñar la política económica para la reactivación económica del país y para la generación de empleo para si tú quieres poco a poco reactivar la producción reactivar el gasto público sobre todo en inversión pública que este momento está en sus peores circunstancias muchísimas gracias bien economista muchísimas gracias por la entrevista invitado a una próxima ocasión para continuar analizando este tipo de temas económicos que realmente son debatidos en la asamblea y por supuesto afectan al país perfecto hasta la próxima muchas gracias bien estuvimos con el analista económico Pablo Dávalos para dialogar un poco de lo que se busca debatir en la asamblea y es el buscar dejar sin efecto y declararlo ilegítimo el acuerdo que el gobierno realizó con el Fondo Monetario Internacional de la asamblea